Hola, bienvenidos a la página FANDEJUEGOS.COM Hoy jugaremos con Minions preparando un pastel de banana Le damos play, comenzamos Primero que nada, nos indica que debemos tomar una taza Ok, luego nos indica que debemos agregar la harina Ok, luego nos indica que debemos agregarle una pizca de sal Seguimos, que con la paleta lo vamos a revolver Revolvemos, ok, luego nos indica que debemos agregarle los huevos Uno, otro Luego nos indica que debemos agregarle azúcar La primera, otra cucharadita para que se esté bien dulce Luego le vamos a agregar polvo de hornear Para que crezca Y con la paleta debemos revolverlo todo Y crece y crece Luego sacaremos esta tabla Para poner la masa Y extenderla con ese rodillo Luego en el molde lo vamos a colocar Para luego meterlo al horno Ahí esperaremos un tiempo Que se cocine Poco a poco Luego sacamos otra taza Para la decoración Primero la leche Luego mantequilla Luego le vamos a colocar chocolate Le agregamos bastante chocolate Para que quede bien sabrosa Ok Luego le vamos a poner un poco de arequipe Así Me va a quedar bien rica Luego con este batidor Le vamos a revolver Para que quede todo bien Ok Lo ponemos ahí Y volvemos a agarrar la tabla Y agarramos las bananas Para La pelamos Con el cuchillo La vamos a picar entre banadas Ok Luego Vamos a sacar Este Esta base Y colocaremos La torta Que está en el horno La sacamos Le agregamos el chocolate Luego Le vamos a colocar La banana Luego Una crema Para decorarla Ajá Y Bueno amiguitos Que linda quedó Ya saben Recuerden jugar siempre Juegos.net Hasta la próxima Bye